Es la habitación suspendida En esa habitación está el candado rojo Tubería Tren tubería Sí, tiene que estar ahí Vale Vale, vale Ok, pues vamos para allá Hacerlo con el tren Con la tubería Esto va a estar complicado No lo puedo Voy a intentar Vale, se me ocurre una cosa que intentar A ver, ¿dónde está la habitación amarilla? Vamos a mirar desde allí No sé más fácil Conseguí la llave verde así Ha sido bastante épico, la verdad Que puede que Podamos llegar a la habitación amarilla De la misma manera Tía, no sueltes el paraguas Por favor No, no sueltes el paraguas 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 ¿Dónde está el hábitat? ¿Dónde está el hábitat? Vale, no me rejalo, pensaba que sí Habitación amarilla Mi casa, desde mi casa la habitación amarilla está para allá Mírala, ahí está, sí, creo que puedo... Ok, puedo hacerlo por ese tejado Vale, 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 mucho más fácil Mucho más fácil que lo del tren y lo otro, vale Mucho más sencillo Y además como he abierto eso, ahora es súper sencillo de llegar Vale, ahí está No hace falta a mí que me la juegue, puedo ir por los tablones, ¿no? Vamos a intentar caer los tablones Una, dos... Gracias, gracias, aplauso para mí, por favor Con la puerta esa, o sea, con la escalera esa es muchísimo más fácil todo O sea, me ha resultado súper fácil conseguir la llave verde Me ha resultado súper fácil pasar por aquí El acto 3 no es tan complicado Hombre, claro, me había ayudado, ¿no? No había ido aquí de... Pero que el acto 3 no es tan complicado Alá, ya estoy aquí No me esperes para comer, ¿por qué? Porque ya ha llegado Sí, mirad, ahí está ¿Otra pesadilla? Vale, tengo que llegar ahí arriba Sí, 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 lo he visto Hostia Tengo que coger un montón de carrerilla para... Todo Vale, vale No llego ahí ni de broma A ver Enfrente no puedo Sí, este sí tiene pinta de ser más complicado Quizás no puedo Me he caído por el hueco Ay, me muevo súper Raro Ay, que todos los finales Claro, no llega hasta el final del tos No llego, estoy chiquito No llego ahí ni de broma, ¿no? Que va, me ya quedo a mitad de camino Pero tampoco puedo empujar objetos, ¿no? Ni interactuar con ellos Si no puedo hacer nada Tiene que alguna forma No llego Ahí tampoco llego Ay, pues sé que llego Ok Vale, 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 vale No, ¿qué haces? ¿Por qué saltas? No le va a saltar Pensemos en el siguiente movimiento Por ahí no llego Por ahí no llego Tira el jarrón No parece que ejerza ningún tipo de fuerza sobre él Vale, ahora sí Ah, ha dejado de... Ha dejado de existir en este mundo Ahora lo traspaso ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ay, se ha bugueado Se tenía que caer hacia delante No romperse Ah, claro Tiene que hacer un puentecito No pasa nada No pasa nada Lo reiniciamos No hay problema Se llegará hasta ahí Venga, vamos otra vez Oye, después de este minijuego ¿Qué hay que hacer? ¿Nos vamos ya por la puerta? Vale, ahora se está moviendo Se ha vuelto a romper Si pudiera coger algo para tirarlo Pero es que no puedo ¡Vamos! Mucho más rápido así ¡Ey! ¡Está casi! Venga, sé bueno Jarrón bueno Jarrón bueno Vamos Jarrón bueno No Vale, ok Lo estoy consiguiendo Jarrón bueno Venga Bonito Venga Bueno pues ¿Eh? Ah, vale Ok, ok, ok No me ubicaba No pasa nada Ha costado, eh Que claro Si se rompe Ya no lo puedo Ay, ya estoy ahí Ay, ya estoy ahí Ay, hay que seguir subiendo Oh, pensé que solo había que subir hasta aquí Oh, pensé que solo había que subir hasta aquí Sigue subiendo El camino más rápido El camino más rápido Ah, es que me he puesto en la Es que claro Me he metido en la Esa ha sido Ese ha sido el fallo Que me he metido O sea, me he puesto en la tostada Ok, voy para allá Ok No me deja Ok, lo conseguí Uf Ha estado complicado Pero ya estoy aquí Vale Tengo que pasar por ahí arriba No Vale Soy una maestra ya de A ver Por ahí Ok Es que está ahí La necesito pasar por aquí La necesito pasar por aquí Pero no llego Ahí no llego Vale Puedo llegar ahí Y saltar ahí Pero luego ¿Qué? Porque desde ahí abajo No puedo hacer nada útil ¿No? No Eh, no Lo puedo intentar Ok No ha sido tan mala idea Llegaré ahí Llegaré ahí No Llego la de abajo Que acabo de romper Eh, veo la palanca Que me has dicho Vale, vale, vale Tengo que saltar sobre la palanca Tengo que saltar sobre la palanca Erré totalmente Subirnos encima de un avión Subirnos encima de un avión De papel De papel Pues estoy mirando lo que tenemos que hacer ahora Subirse encima de un avión de papel ¿Dónde está el avión de papel? Pero tengo que darle la palanca A ver, yo quiero parte de Parte palanca Por favor Sí Lo veo Está ahí arriba Pero le tengo que dar la palanca Y no sé cómo Así que voy a ver ¿Será posible que todavía no me acostumbro Al W.A.S.D.? Y no lo he dicho bien Sí Vale Ahí estamos Vale Vale, ahora hay que pasar corriendo por aquí Y hay una tabla allí Problema, eso se cae Esto se cae Así que no me puedo No puedo ir lento Bueno Mucho más fácil lo que esperaba Vale Vale, ha abierto la trampilla Ahora debería de tirarme al tostador A ver si llego 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 Estoy 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 ¡Hale cabra! ¿Qué tal? ¿Ya le he dado al interruptor? ¡Allá voy! ¡Hale! Mira Ha llegado justo a tiempo Para no comértelo a repetir ¿Qué tal? ¿Qué tal ese fin de semana? Vale 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 Hay que coger esto Y ahora es lo del avión ¡Vamos ¡Vamos, vamos! ¡Olé! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pero no tenía que ir hacia allí Vaya por Dios Casi Déjame Déjame aquí Déjame aquí mejor Déjame aquí ¡Pero no te vayas! ¡Que he saltado! ¿Ahora cómo me voy a pasar? Vale Uno se ha quedado ahí El otro El otro está ¿What? No sé qué están haciendo los aviones Pero bueno No los voy a juzgar ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Entiendo que se puede pasar por aquí ¿No? O si un avión ya... Nooo Tiene que haber otra forma ¿He llegado donde es? Porque si he llegado donde es Yo solo puedo catalogar esto como una victoria ¡Vaya! 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 ¡Ya he llegado! La pregunta es ahora... ¿Qué había que hacer aquí ahora? ¿Qué había que hacer aquí ahora? No puedo subir por ahí... ¡Vaya! 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 Esto es... ¡Vaya! ¡Ah! ¡Esto tiene más pinta de camino! Ve tú... ¡Ay! Esto sí se... Tengo 500 cafés, ¡étenme miedo! Me cago en la leche, me cago en la leche, pues me he quedado sin, creo que me hace falta Bueno, yo... ¿Quieres subir? Que no he hecho bien la escalera, será más abajo Dios de mi vida Por favor Vale, espérate Es que no me puedo subir Uff, demasiada paciencia Es que no lo puedo poner más abajo Ay, gracias, fan, por resuscribirte, lurquete bit, lurquete bit ¡Hombre, por fin! Vale No, 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 no estoy... Oigos ¡VB! Lo he puesto altísimo, no voy a llegar ni de broma Más o menos lo tengo que poner por aquí, creo yo Necesitas más paciencia, sí, sí, pero para el día a día también, tú no te preocupes Dios, no voy a llegar al final No llego porque el personaje este no se agarra No, no, no te caigas, por favor La huella está muy lejos Voy a tener que bajar a por más Necesito uno más ahí, o sea Ese es el juego roto del que hablabais en los jueves Este es Este es El que viste y alza su vez ¿Qué? ¡Eso! ¡Me cago, eh! ¡Date quieto! ¡Quieto! ¡Eso lo voy a hacer con dos! A ver, nos va a tener que valer, ¿vale? ¡Vale! Nos valió Quiero venirse para acá, que me hacéis falta para luego, creo Así que... Bueno, solo me puedo llevar uno, pero... ¡Pero que sea suficiente! Tan a ver tú con la táctica 13-14 La física es un constructo social, estoy totalmente de acuerdo ¡Arriba! 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 ¡A la izquierda! Creo que tengo que tirar algo de ahí ¡Vamos! 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 Para mí esa sensación... Porque ahí no hay nada, ¿no? Eso es por si me caigo... Pues no parece que vaya a poder tirar nada... Yo juraría que desde me hizo una tabla... Se ve una tabla, ¿no? No... No es una tabla, es una lámpara... Pero... Pero... El avión de papel, pero si está abajo, no lo... O sea, el avión de papel se puede coger... El único objeto interactuable que me han dado es este... Ay, subí ahí arriba... Me vale para cero, ¿no? Ahí no hay nada... ¡Ah, que se puede! ¡Guau! Me duele tener que volver a hacer todo ese camino luego... Pues... Todo... ¡Ah! ¡Hé da la vuelta por ahí, Fיים para ellas! ¡Qué trabajo! Menos mal que se puede volver a subir sin el... Allé vas, allé voy Menos mal que se puede volver a subir a esta zona sin el avión Porque vamos Vale, ese no llegó, pero tengo tres Yo tampoco, tengo mucha paciencia Pero... ¡Ey! Vale Es desde aquí Dios, es que me quiero morir, de verdad, no hay otra forma Hombre, otra forma sería glitchear eso lo suficiente como para poder subir ahí Y de aquí a aquí ya no hay problema ninguno, vale la pena intentarlo Totalmente Alfredo, es la esquina de un cojín, por favor Nooo No pasa nada No puedo llevar a los rezagados Ahora para el otro lado, ¿no? Esto va a dar Ya está No lo estoy moviendo para nada, ¿verdad? ¿Sabes qué? Que me rindo, voy a hacerlo como los juegos quieren No soy capaz de pasar por ahí Ay, vale No sé, al final será más fácil ponerlo ahí Pero salta pa'l ¡Ay, dios! ¡Aciencia! ¿Quieres subir? ¡Por favor! ¡No, no, no! Ya estoy ahí ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡Malditas físicas! ¡No! ¡No! Bueno, sí, después de esto, ¿qué queda? Chicos, ¿lo sabéis? ¿Si ya me puedo ir de este nivel e irme al final? ¿O queda algo más por hacer, no, no? Pero no del nivel, ¿no? El nivel se acabará ya, ¿verdad? ¿Me puedo ir con las llaves que conseguí de la nevera? No, cabrón, me da igual que haya un nivel más Pero que de este nivel me puedo ir ya, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Por qué no me avisáis? ¿Qué había que hacer cuando llegas arriba? ¡Yo pensaba que terminaba el nivel! ¿Por qué no me habéis dicho nada? Yo pensé que saltaba ahí, punto, y se acababa ¿Qué hay que hacer ahí arriba? Ay, Dios mío, vale, espera, ahora... No puedo, Kel, cuando entras en un minijuego lo único que puedes hacer es reiniciarlo Cargarte, carga el último punto dentro de la casa del vecino No puede guardar en mitad de los minijuegos Pero yo pensaba que ya estaba No puede ser... No puede ser... Se supone, pero aquí vienes Y si la cagas en el último segundo Pues bueno, desde el principio No haberte tirado como un tarao te dice el juego Que no me lo puedo creer, tío Es que yo di por hecho que acababa el nivel ahí Que lo di por hechísimo Vais a flipar con lo que va a pasar al final del nivel Me cago en el creador del juego En el que inventó los puzzles Y en el que dijo que el juego era bueno para salir al mercado La madre que los paría todos y cada uno de ellos Y el juego menos intuitivo Madre de Dios Ay, tira, anda, tira, tira Porque vamos Hay que tener superpoderes para saber lo que hay que hacer en este juego No, no, ahora lo... Es que no era por donde yo he... La escalera, tú, guapa Que me... No vale para nada No vale para nada Es que no es por ahí Es que no es por ahí ¿Qué te parece? ¿Qué te diga que la salida no es por ahí? ¿Te gusta, verdad? ¿Te parece jocoso? ¿Te parece que es para nada? La flecha estaba... No me creéis sin recomendar el Getting Over It Xanave Cuídalo El Getting Over It ¿Cuál es ese? Espérate Que no caigo ahora mismo Me niego Me nie... No No Me niego No Un Dab, ¿no? Toma Dab 346 minutos más tarde Ay, gracias, Ethan Proak Nueves Por seguirme Bienvenido Hola ¿Qué tal? Espero que mejor que yo, la verdad Porque esto está siendo una tonta Vale, ya estoy aquí Ya estoy aquí Una vez que llegue arriba No hay problema ninguno Porque solo hay que saltar con todas las lámparas No hay que hacer nada más ¿Este juego te encanta? Las físicas son terribles Las físicas son... A jugarlo una vez y no más Pero yo me alegro de que te guste La verdad Me lo voy a hacer una vez y no más Mira, es que paso de los aviones Es que paso Paso de los aviones Lo sé Bueno, mira Me alegro de que sea consciente Que las físicas son terribles Por dos Creo que se ¿Ve? Que ha sanado A ver, en general Me lo he pasado bien Pero sí que es verdad Que los minijuegos Estos están siendo Horribles Porque Ha cambiado toda la tónica Del juego O sea No está el vecino Soy petito Ni siquiera salto Como saltaba antes O sea Es que Si me hubiesen estado Preparando para esto Pues mira Pero es que no Es que me han preparado Para enfrentarme al vecino No para hacer estos minijuegos Entonces Si tú me dices Que esto van a ser Los controles De todos los juegos De que voy a ser petito Y va a ser de pule De este estilo Pues mira Pero que me metas Esto ahora aquí Pues igual Pues igual No estoy preparada Igual no estoy preparada Yo para esto Me da un poco de miedo Sobre todo el sótano Ay no A mí no O sea Me da Sentimientos homicidas Pero no me da ¡Mira los aviones! Ay Míralo A ver depende Yo entiendo que todo este juego Lo juegas de más petito Y da miedo A ver También O si te da mucho Por amor de Dios O si te da mucho Mucha cosa El tema de que te persiga el vecino O algo de eso Puedo entender que te estrese Yo tengo que admitir Que la de La sala Verde No sé si era la sala verde La de los maniquís Que cuando llegas al final Y abres Y sale un maniquí gigante Y tu plate ¡Hola! Tengo que admitir Que esa puede Puede dar susto La verdad ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Ahora lo que hay que hacer es Nos ponemos aquí Que nadie me pregunte ¿Por qué? Porque es que no lo sé ¿Vale? Es que este juego No tiene sentido Ya está Ya está ¿Estabas señalando a la ventana? Pues puede ser Puede ser Que estuviese señalando a la ventana ¿Era lo que había que hacer? No No era lo que había que hacer Me voy De este nivel Me voy de esta vida Me cago en todo Es que tu objetivo Es encender la luz Y quien me lo ha explicado Pregunto La verdad Pues como no me lo ha explicado nadie Bueno ya De este nivel Me cago en la leche Pero pienso terminar este juego Me ha gustado en su mayoría Los videojuegos son un peñazo Y quien les gusta Y quien le ha explicado nadie Si no me lo ha explicado nadie Y quien la le ha explicado nadie Se lo ha explicado nadie Y quien le ha explicado nadie Aquí